a todo bien y gracias a dios aquí estamos como seamos de narcisa más esto le dice que tomamos la relación la señora narcisa más y eso le dispa me conocen como la gente rociano manavita por la gente que me conocen por aquí andaba en algunos lugares por aquí en la ruta del sol cantando y está en santa helena a ver con quién no va con quién no va con quién no va y para jenny rocero también le mando un abrazo amiga mía amiga mía muy amiga mi amiga jenny siempre hemos compartido escenario con ella con el sindicato de choferes que ve así que jenny te mando un saludo muy especial escucha aquí te vas a olvidarme poquito a poquito porque has conseguido un amor bonito no puedo creer lo que andas diciendo que ella es más hermosa en todas las cosas lo que anda diciendo a mí me da pena al ver que no sabes ni a de cosas buena ella no me llega ni a la guayadita ni a esta cabeza yo soy más bonita el mundo es pequeño pronto los veremos quizás para entonces yo tenga otro dueño te dará vergüenza al ver que no puedes alzar la cabeza con la que tú eres te dará vergüenza al ver que no puedes alzar la cabeza con la que tú eres a la u otra la boca no el deseo de puedo sacarlo solamente se ve es casi todo a mí piensé otra vez como la que está de acuerdo aquella tarde cuando pasábamos feliz Recuerdo aquella tarde cuando paseábamos feliz, tus ojos me iluminaban y cariñoso estuviste. No importa, cante nomás, no importa, si usted no es cantante profesional, a ver, la polla, saca la polla, saca la polla como los estudiantes, a ver, ayúdala ahí, ayúdala, no me acuerdo de Jenny, yo no soy femenino, pues tenga la amiga, ¿cómo que? ¿A mí entras? Bueno, cántese otra, mi reina. Después de todo, después de todo. ¿Cómo es eso?